Hoy vamos a contar la historia, nos vamos de viaje. Cuéntanos cómo es Manila, mamá, dice Maite. Es una ciudad hermosa, está rodeada de murales y tiene también un fuerte, el fuerte de Santiago. Es grandioso, es grandioso. Responde, Lidia, la mamá de Maite. Julio, su hermano menor, aplaude entusiasmado. Quiero conocer Manila. Quiero viajar allá, dice Maite. En unos días cariñosos, en unos días cariño, contesta Lidia. Julio juega con un avión de juguete. Maite me muestra un globo de ragueo y explica. Mira Julio, el viaje comienza aquí nuestro avión vuela sobre el océano hasta el otro lado. Y así llega a Manila donde nos espera el Lolo Antonio. Lolo es como le dicen a los abuelos de Manila. Quiero conocerte, dice Maite. Pero ya me conoces, Maite, responde Lolo Antonio. Desde el otro lado de la pantalla. Pero, pero quiero verte en la vida real, sin distancia, contesta Julio. Ya falta muy poco. Yo también quiero verlos mis nietos hermosos, dice Lolo Antonio.